Muy contento también, como dice Sergio al final, cuando es una gira tan, tan densa, ¿sabes? Que psicológicamente acabas tan quemado al final. Y por ejemplo, en mi caso personal, que empezamos trastabillando un poco en las primeras fechas, Necro y yo, de recuperarnos en las dos últimas, tanto en Argentina como en España, con el simbolismo que trae ganar en el Wanda, ¿sabes? Me pareció súper guay, súper bonito, así que los deberé he hecho. Oye, yo os quería preguntar, porque claro, si hace 10 años, por ejemplo, y además tranquilamente, hace una década a mí me dicen, no, Chuty y Skone han quedado campeón y subcampeón con sus duplas de una god level. Me cuadra 100%, pero a vosotros, que 10 años después siga cuadrando y de hecho sea lo que sucede, ¿creéis que hace 10 años hubierais pensado que eso era posible o para nada? En plan, en 2012 os dicen, mira, de aquí 10 años seguiréis dominando el panorama internacional de Free. Yo no, o sea, no lo sé, o sea, yo creo que no, porque siempre que me preguntan en entrevistas, ¿cuándo te quedas? Siempre digo entre 3 y 5 años desde hace a lo mejor 7 años, y dentro de 3 años diré, entonces es como, siempre piensas que vas a estar menos, y luego, joder, que también vivimos en un país donde cuando no te sale Worlds, te sale Venice, cuando no te sale Gazee, cuando no, pues estabas conviviendo con Anno, con Inver en su mejor momento tal, entonces, siempre hay tanto talento que piensas que en algún momento te vas a quedar un poco por el camino. Entonces, joder, que a día de hoy todavía podamos estar hablando de primeros y segundos puestos como algo que se suele conseguir, pues creo que está bien, y que a ver cuánto dura, ojalá que un par de años más mínimo. Retuit. Absoluto. Buena respuesta. ¿Cuál es el secreto de mantenerse también, pese al cambio generacional, pese a probables momentos en los que ha habido una bajada de hype por vuestros nombres, porque había nuevas caras, y a la gente le hace ilusión siempre ver caer a los que ya están como un poco impuestos, ¿no? ¿Cómo se hace para mantenerse tantísimos años en una disciplina que realmente se renueva constantemente? Yo creo que lo importante es tener la mente lo suficientemente abierta como para saber que, a pesar de la trayectoria que tenemos y tal, no somos los dueños del establo, ¿y eso qué significa? Que tienes que esforzarte en aprender de las nuevas cosas que traen los chavales más jóvenes y ser capaz de aprender de eso y decir, oye, este chico, yo qué sé, Gacir, hace estas cosas que yo no sé hacer, voy a aprender de Gacir, porque es la única manera de seguir la palestra, y la segunda, pues tratar de ser lo más comprometido y profesional con tu trabajo que puedas cada día de tu vida. Si fueras panadero, pues trataría de hacer mejor panca desde mi vida, ¿sabes? Pues igual, con esto. Sí, yo creo que va mucho por ahí. También van por perfiles que creo que ha cambiado un poco el frío, o sea, ahora creo que hay mucho más nivel general, o sea, creo que ahora cualquier persona que se está jugando una fase de ascenso, antes podría estar en una nacional fácil y tal, pero creo que antes posiblemente había como personajes un poco más desarrollados, o no sé, gente que tiene algo que creo que son cosas que no se entrenan, por ejemplo, destellos que ha tenido Papo durante la Gold Level, o sea, a lo mejor se puede parecer que su nivel de competición, a lo mejor no es el hambre que tenía hace X tiempo, o de toque el hambre de competición no es el que tenía hace tiempo, o Mao, o Chenyu Yu, pero creo que la gente que empezó a hacer como competiciones cuando no era una disciplina profesionalizada, por así decirlo, o en proceso de profesionalización, todo el mundo tenía algo como muy diferente, y creo que eso hace que también tengas como tu público, y algo que mostrar cuando no tienes tanta hambre de competir. Y creo que por eso hay gente que a día de hoy sigue causando ese hambre de verlo competir, y sigue teniendo como muy buenas posiciones, porque yo por ejemplo a día de hoy veo a de Tokio, o veo a Papo o tal, incluso cuando días que no están muy muy enchufados, y disfruto mucho, y quiero pensar que por ahí también tiene algo que ocurrir. Pues estos dos chicos, al final es que llegáis a la gran mayoría de competiciones, de hecho lo hablamos aquí hace un par de semanas, que creéis que va a ganar la Gold Level, se va a rajar con vuestros nombres, supongo que es el resultado de tantos años ganando un montón de cosas, un montón de torneos, trofeos, campeonatos, ¿no os da la sensación a veces, porque a lo mejor es lo que puede parecer de fuera, que ya tenéis poco que ganar, pero en cambio tenéis mucho que perder, esa presión de decir, hemos ganado de todo, ya solo nos queda ir para abajo. ¿Esto es así? ¿Chuti, por ejemplo, tú mismo? Sí, sí, o sea, la verdad que ya has llegado a un punto que parece que no hace mucho, o sea, por ejemplo, pues Gold Level le hemos ganado a esta, y no es como la primera que se ganó, porque es como, ah, hemos demostrado cómo ganar Gold Level, o Gold Level de equipo, que ya es la cuarta, o FMS, si la ganas, es como que te van a decir, es la cuarta que has ganado, y si pierdes, pues que he fracasado, que a pesar de que habías ganado tres, ya no eres capaz de ganar no sé qué y tal, pero bueno, o sea, al final, yo es una cosa que tengo dentro de mi personalidad, que soy muy competitivo, sí es verdad que ahora, desde que termino Gold Level, no quiero hacer ni un piedra que lo dijera, porque no me apetece competir con nadie, y no quiero competir en nada, pero sí es verdad que luego, todos los que están compitiendo aquí en ese descanso, y en cuanto se toman ese descanso, les da como esa chispa interna de querer competir y tal, y creo que eso es lo que hace que a día de hoy queramos correr ese riesgo, de saber que si evidentemente vamos a una Gold Level y quedamos los octavos o los novenos, pues se va al reír de nosotros la gente, o decir que ya no estamos en el nivel, o no van a criticar tal, y si ganas, pues prácticamente da igual, porque se entiende que como eres favorito, pues es que cómo no vas a ganar, pero bueno, yo y Chemi también estoy seguro, ahora dirán, pero me gusta lo que me dedico, y yo encantado de seguir exponiéndome, aunque haya poco que ganar ya. Yo en mi caso, creo que una de las cosas más importantes para poder llevar a cuestas ese relato, que decía Cristina, es, también viene con la edad, imagino, el saber dimensionar en verdad, lo que significa una victoria y una derrota, ya a esta altura que hemos ganado el 90% de cosas, que hemos participado, por suerte, tiene como la vocecilla esa interna, que te dice, ah, es que vas a perder, entonces se te va a caer el chiringuito, y vas a llegar a tu casa, y tu madre no te va a querer, y tu perro no te va a saludar, ¿sabes? Pero en verdad, es como, tío, la vida va de perder y ganar, y no pasa nada, y te aseguro que al menos, particularmente yo, Chuty seguro que no, porque es un robot, pero yo he perdido más batallas de lo que he ganado, 100%, ¿sabes? Entonces, va de eso, tío, y cuando ya dimensionas correctamente lo que significa que nadie quiere perder, evidentemente, nadie va con esa mentalidad, pero si yo, por ejemplo, en esta goal level, hubiera quedado en una mala posición, pues me hubiera rayado, seguro, pero me hubiera rayado tres horas, o sea, después ya hubiera sido, bueno, ya me he pasado este juego, ¿sabes? No pasa nada, no se muere nadie, de eso va, va de perder y de ganar, tío, tío, no pasa nada.